Hola que tal, bienvenidos aquí a Diario de los Aeros 2 en Youtube y en Facebook e Instagram como Enviexpert Esta es la nueva GLE 53, vamos a notar las diferencias, rines, el lip viene en tonos negros, la parrilla y trae faros multibim de serie Que opcionales trae esta versión que estamos viendo, esta versión que estamos viendo trae nada más, techo panorámico Y asientos calefactables, se puede pedir con asientos NAPA y también con algo que se llama AMG Performance Look Que es un night package y que en el techo va a traer NAPA el negro, entonces vamos a darle una vuelta Las llaves de estas primeras que nos llegaron son completamente negras, que se ven muy padres Y la tercera fila en estas unidades es un opcional y cuesta obviamente La ventaja que tiene es que pues si no la pedes con tercera fila, porque no quieres la tercera fila, quieres un vehículo más de performance Vean los escapes, pues tienes más espacio de carga Tiene llanta de refacción, de las que son para inflar, viene con su compresor Y se puede variar la altura también, igual que en otros modelos que teníamos antes Del vehículo, tiene suspensión neumática Nosotros presionamos ese botoncito y de la parte de atrás va a comenzar a bajar Si notan, acá se ve más alta que acá ¿Para qué? Por si quisieras cargar algo, lo puedas cargar y descargar sin problemas Entonces vamos a ver el interior, ¿qué les parece? Listo, una de las cosas que vemos diferentes es esto Las costuras rojas Que tienen los asientos El asiento, el volante, perdón, trae napa Y como les decía, se puede perder con napa en el techo también Entonces mientras tanto Solo vamos a tener napa aquí Estas vienen con madera Así un poco granulado nuestro video por el tema de la luz Trae el modo de tablero super deportivo Trae aquí los botones Para cambiar los modos de manejo Bueno, para cambiar, perdón Cuestiones del auto, por ejemplo Aquí pongo que quiero que aquí controlar, no sé La altura AMG, ¿no? Entonces me dice, se está elevando O la desactivó Aquí me dice, ahí el Geo Dynamics Y obviamente acá me cambia En el tablero Acá puedo mover el modo de manejo Entonces yo tengo Eco Comfort No tengo Eco, perdón Tengo Comfort Sport Sport más Nada más son los únicos que voy a tener Aquí los puedo ver Calzada de resbaladiza Trail también Y Sand Porque este es un vehículo El cual trae la suspensión La cual me permite bajar y subir La altura En algunos videos de otros países Me habían dicho que veían estas piezas Estas son para bajar la altura Como les platicaba Esta es para la suspensión Y esta es para el control de tracción Y la caja Eso solo viene en esta edición Tiene 435 caballos Acelera de manera brutal De verdad, no es broma Se acelera con ganas este vehículo Y la pantalla AMG A mi me encantó Desde el momento en que la vi A mi me dice que está en Comfort Entonces vamos a presionarlo una vez más Y ya me dice Sport Sport más Entonces se va a bajar Ahorita antes de que acabe el video Vamos a ver como quedó En lo más bajo En la pantalla Vemos que trae Ahí si trae lo mismo Exceptuando que trae El IMG Performance Que esto es lo equivalente A la información del vehículo En vehículo Me dice como está la suspensión Como va un poco las fuerzas G Como va el tema para off-road Yo puedo hacer una pantalla extendida De fusión de todas las pantallas anteriores El motor Y el consumo Este vehículo en México Se emplaca como híbrido No paga tenencia Pero Todavía no está claro Si se va a verificar Cada seis meses Por el tema de Que es un vehículo De alto performance Por ejemplo Tiene El sistema Un sistema para que te subas Esto está genial Nunca lo había visto En un vehículo Vamos a ver las asistencias A máximo 30 kilómetros Para poder ir a esa velocidad En las asistencias No tenemos nada nuevo En vehículo Tampoco En el tipo de luces Tenemos las luces Según yo Las normales O sea Lo estamos conociendo Con ustedes prácticamente Y en el sistema Lo que les estábamos mostrando Tenemos El clásico deportivo Y súper deportivo Está genial Entonces Vámonos donde dice Comfort Claro que trae Confort De asientos Trae calefacción Pero este es un opcional Como se los dije Yo puedo decir Donde la quiero Arriba Abajo El medio Y puedo reposicionar Todo La verdad Este es un Súper Súper Vehículo Y yo se los recomendaría Si quisieran comprar Una GLE Un poco Con un poco Más de potencia Un poco Más de performance Esta es la versión Aquí me dice Que está pasando Con el sistema híbrido Power charge Yo creo que si Ya me enamoré El problema Es como la pagamos Como conseguimos Dinero para pagar Esta camioneta Espero en sus comentarios Díganme Que les pareció La camioneta Que esperan de ella Y vamos a verla Por el último de afuera Les parece Y así es como Se ve en el modo Más bajo Que se ve Más baja Más deportiva Tiene Sus faros Y su parrilla AMG Para cualquier duda Para cualquier cuestión Si quieren una camioneta De estas En su versión SUV O Coupé Porque esas todavía Las podemos mandar A producir No duden en escribirnos Mandarnos un whatsapp Un email Muchísimas gracias Soy su asesor José Castillo Y hasta luego